El Instituto Nicaragüense de la Cultura y el Teatro Nacional Rubén Darío realizaron una exposición titulada Mujeres en el Arte Latinoamericano como parte de las actividades en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Hemos preparado esta exposición de mujeres latinoamericanas en el arte. Tenemos esta fabulosa colección de amor y cariño a Nicaragua del Museo de Arte Contemporáneo Julio Cortázar donado en solidaridad al pueblo nicaragüense. El acto se llevó a cabo en el Salón de los Cristales del Teatro y contó con la Compañía de Música y Danza. Es un día importante en la reivindicación de los derechos de la mujer y nosotros como Instituto Nicaragüense de Cultura y Teatro Nacional Rubén Darío estamos inaugurando esta exposición de artistas latinoamericanas en obras que son parte de la colección Julio Cortázar. Durante el evento fueron galardonadas las mujeres más destacadas de Latinoamérica. Este es un honor inmenso que lo recibo no como la Leticia González la recibo como las mujeres la bandera de Tezcapa lo recibo como la pregonera que va en la calle vendiendo tortillas como la mujer que anda vendiendo pozol. Bueno, la verdad que es un gran orgullo, es un gran orgullo saber que el trabajo que he venido realizando todos estos años tiene reconocimiento del Teatro Nacional Rubén Darío, de las instituciones. Es además un compromiso, un compromiso para continuar haciendo lo que hacemos desde nuestra escuela, desde Espacio Abierto. Se emociona solo de pensar que un día como hoy, 8 de marzo, un día tan importante para todas las mujeres a nivel mundial, te reconozcan en tu país por tu trabajo, por lo que has dado a la sociedad, lo que has devuelto y con humildad y alegría lo recibo. Con imágenes de Oswaldo López e información de Julio Cruz, para Crónica TN8, Verónica Ortega.